Kiko Hernández se mostró rotundo al hablar del poder de convocatoria que tenía Sálvame y que ha perdido. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre una crisis de audiencia de Sálvame. Una crisis que consiguió superar pero que ahora con el verano se ha vuelto a acrecentar sobre todo en la versión sandía, que sigue sin despegar. Pero más allá de la crisis, Kiko Hernández habló alto y claro este martes sobre el poco poder de convocatoria que tiene ya el programa. En pleno debate sobre Supervivientes 2022, el programa se preguntaba qué sucedería este jueves entre Anabel Pantoja y Nacho Palau, los nominados de esta semana y que se van a quedar a las puertas de la gran final del reality que se celebrará la próxima semana. Anabel Pantoja es sin lugar a dudas una de las protagonistas de esta edición sobre todo a raíz de su relación con Julen Pereira. Algo que ha provocado que muchos de sus compañeros le hayan criticado, aunque otros siguen saliendo en su defensa como es el caso de Belén Esteban. Pese a todo, ahora que quedan apenas unos días para que se celebre la final de Supervivientes 2022, los colaboradores de Sálvame no dudaron en pedir el apoyo para su compañera Anabel, y hacerla que llegue a la gran final. A mí me gustaría que Anabel Pantoja ganara el concurso, primero porque es compañera, segundo porque es amiga y tercero porque la quiero mucho. Pero hay que respetar al público, si la gente está votando masivamente a Nacho Palau es por algo, porque están viendo algo que yo no soy capaz de ver, aseveraba Kiko Hernández. Antes el público nos hacía caso, ahora pasan de nosotros pedí el voto en Instagram para Anabel, pero es que nadie, nadie me respondió que quería que ganase ella, todo el mundo a favor de Nacho. Me gustaría saber en qué parte, la gente no la ve como ganadora, confesaba después Laura Fa. Y es que tal y como señaló también Terelu son muchos los que han empatizado con Nacho Palau por la situación de sus hijos con Miguel Bosé. Pero Kiko Hernández fue mucho más allá en su reflexión. Por si no os habéis dado cuenta, hace 13 años aquí hacíamos campañas y nos salían fenomenal. Hacíamos una campaña y decíamos, ¿por qué Belén Esteban tiene que ganar el reality y en el que estaba, ganaba? Porque el que sea tiene que ganar, y ganaba. Ahora, el público pasa de lo que digamos nosotros, ahora el público dice, pero mira este, yo voy a votar a Ignacio de Borbón o a quien sea. Ahora la gente, que además hace muy bien, vota a quien le da la gana, comentaba Kiko haciendo alusión a que la gente ya no les hace caso, y les da igual los colaboradores de Sálvame. Gracias por ver el video.